Triángulo, rectángulo. Queremos calcular Y, queremos calcular X. Aquí están los datos. Para resolver esto hay que conocer las funciones seno de un ángulo y coseno de un ángulo. Seno de este ángulo es igual a cateto opuesto a este ángulo, que es Y, dividido entre la hipotenusa. Y ahora el coseno. Coseno de este ángulo, coseno de 60, igual. Cateto adyacente a este ángulo, que es X, dividido entre la hipotenusa. Seno de 60, raíz de 3 partido de 2. Coseno de 60, un medio. Despejamos la Y, despejamos la X. Y es igual a 5 raíz de 3 metros. X es igual a 5 metros. Gracias.